Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Claudia Valdez, te saludo desde Sacramento, California y quiero invitarte a que me acompañes este lunes 28 de junio a las 10 de la mañana hora de México, a un espacio que está hecho para ti. Es un espacio en donde encontrarás una oportunidad la cual va a transformar tu vida como la hizo en la mía.